Fui a darle un aspecto realmente extraño aquí. Aún no lo he visto hecho, así que pensé que sería un proyecto divertido de realizar. El metal detrás de aquí es simplemente hojalata vieja para techos de un viejo granero, y tampoco tengo un lugar en el techo para una unidad de aire acondicionado. Usé todo lo que tenía para construir esta cosa. ¿Cuánto tiempo creen que me tomó hacer esto de principio a fin? Hola chicos, mi nombre es Wes. Voy a mostrarles un recorrido por mi conversión de ambulancia 21E450. Vamos a comprobarlo. Hola chicos, bienvenidos al interior de mi equipo. Construí este equipo con un tema post apocalíptico en mente. Entonces, toda la pintura y todo lo que hay aquí está pintado de imitación para que parezca muy viejo, suave, húmedo y como manchado de agua y todo. Lo hice a propósito solo para este estilo. Me encantan los escenarios post apocalípticos. Creo que son bastante divertidos. Y entonces, quería arreglarlo para reflejar eso. Entonces, usé letreros antiguos aquí en el protector contra salpicaduras, simplemente un estilo abstracto aleatorio. Entonces, con muchos de estos productos que uso aquí, todos son usados, ya sabes, cosas de proyectos que usamos en nuestra tienda. Soy dueño de una tienda, Dark Wolf Artisans, y básicamente levantamos techos para escolares. Y gran parte de este producto proviene de los restos de esos proyectos. Entonces, por ejemplo, este de aquí es en realidad un panel del techo de un autobús escolar. Y por supuesto, lo he alterado. Y lo hice un poco apocalíptico aquí. Solo busco darle un aspecto realmente extravagante aquí. Aún no lo he visto hecho, así que pensé que sería un proyecto divertido de realizar. Tuve que construir esta cocina de tal manera que funcionara alrededor de la ambulancia original, ya sabes, la caja misma. Hay algunas unidades de almacenamiento exteriores que tuve que solucionar. Pude poner algunos cajones justo encima del almacenamiento exterior. Hice algo único en la encimera aquí. No lo he visto mucho, pero en realidad es chapa galvanizada. Es calibre 18. De hecho, los utilizamos en las conversiones de autobuses que hacemos. Y pensé, hombre, sería genial tener encimeras de metal aquí. Fácil de limpiar. Es zinc, por lo que es bueno para ti. Hice una placa de inducción aquí. Me volví completamente eléctrico en esta unidad. No hay gas ni propano ni nada, así que todo eléctrico. Y esto es bastante eficiente. Es una cocción un poco más lenta que la del gas, pero ha funcionado muy bien para este tipo de equipo que construí aquí. Entonces, pasemos ahora a este lado de la cocina. Tenemos el fregadero de la cocina y el grifo, y todo aquí. Este era solo un fregadero que teníamos en el taller de otro proyecto que teníamos por ahí. Y es un poco pequeño para esto, pero el tema utiliza todo lo que puedo encontrar que sea gratuito básicamente para esta construcción de estilo apocalíptico. Entonces, esto funcionó bien. No puse demasiada presión ni intención con las cosas que puse aquí. Simplemente agarré cosas y las hice funcionar en esta compilación. Y es por eso que creo que resultó bastante único en una forma en que muchos otros, ya sabes, planifican todo perfectamente. Este lo preparé bastante rápido y estuvo bien. Entonces, encima del fregadero hay un gabinete donde guardo todos mis platos, básicamente tazas de café, platos, tazones, ese tipo de cosas. En el otro gabinete de allí, guardo mis alimentos. Muy bien, tengo un ventilador encima de mi cabeza aquí, y eso ayuda a sacar algunas de las cosas de la cocina mientras cocinas y todo. Muchas veces, ya sabes, es preferiblemente un ventilador encima de tu cama para ayudarte a refrescarte por la noche o lo que sea. Pero en mi caso, tuve que colocar un montón de paneles solares en el techo. Necesitaba mucho poder, esos paneles dictaban hacia dónde tenía que ir este fan en cierto sentido. Y tampoco tengo un lugar en el techo para una unidad de aire acondicionado. Entonces, lo que hemos usado en este equipo es una unidad bajo mesa Bellet, modelo 2000U. Es un 24-Bet y en realidad está montado en uno de mis compartimentos de almacenamiento laterales en esta ambulancia. Entonces mi sistema eléctrico en esta plataforma es un sistema de 24 voltios. Bellet también ofrece un sistema de 12 y 48 voltios. Por lo tanto, es muy diverso en cualquiera que sean sus necesidades eléctricas. Monté el mío, por supuesto, debajo de este espacio de almacenamiento. Un espacio de almacenamiento exterior. Vienen con dos respiraderos externos que expulsan el aire frío y vienen con aproximadamente 4 pies de conducto para eso. Así que puedes colocarlos en cualquier lugar que tengas sentido en tu equipo. Así que el aire acondicionado de terciopelo es algo realmente revolucionario. Si puedes ponerlo debajo del banco, puedes ponerlo debajo de la cama, en cualquier lugar que no sea el techo porque el techo es bastante importante en estos pequeños vehículos. Tienes que poner tanta energía solar como quieras. Tengo 1640 vatios en este techo y nunca habría podido lograr eso si tuviera que tener un aire acondicionado en el techo. Entonces el chico Revellet diseñó un sistema de aire acondicionado muy eficiente. Este funciona con 24 de mayo CC, que es mucho más eficiente que la K. Funciona con unos 350 vatios en modo ecológico y unos 500 vatios en modo boost. Con la cantidad de energía solar que tengo en mi techo, no toca mis baterías en absoluto durante el día. Y por la noche, puedo utilizar este sistema durante aproximadamente 10 horas para mantenerme agradable y cómodo mientras duermo. Si desea visitar el sitio web de Bell y obtener más información sobre esta unidad, el enlace se encuentra en la descripción a continuación. Entonces, continuamos con el almacenamiento en esta plataforma. Construí una especie de gabinete sucio de estilo militar aquí. Lo pinté de un verde oliva. Lo alteré, como que lo hacía parecer un poco viejo. Entonces, quería hacer algo un poco creativo con las barras de mis cajones y encontré un quiropráctico que vendía muchas de sus cosas. Él estaba vendiendo su negocio y compré estas pequeñas vértebras humanas de plástico y pensé que serían excelentes postes para cajones para esta unidad. Entonces, en cierto modo va con el tema. Entonces, cuando compré este equipo, era una ambulancia real del condado de Sedic, donde vivo. Lo conseguimos en una subasta y comencé el proceso de destrucción de esta cosa. Estaba lleno de probablemente 10 millas de cableado que tuve que diseccionar cuidadosamente para asegurarme de que el chasis todavía funcionaba y no inutilizaba el vehículo por completo. ¿Cuánto tiempo creen que me tomó hacer esto de principio a fin? La inspiración en esta construcción, me encantan las cosas de tipo post-apocalíptico. Hago mucho arte con objetos encontrados. También tengo un autobús. Trascendencia es su nombre y Transcendent Existence es mi canal de YouTube, así que puedes seguirlo si quieres. Puedes ver todo mi proceso de construcción. Pero yo era un poco conservador con esa constitución. No hice todo lo posible por lo post-apocalíptico. Es más bien una sensación rústica con algún tipo de obra de arte apocalíptica y trabajo de diseño. Con este, quería hacer todo lo posible. Lo pinté sucio. Hice todo lo que me hubiera gustado haber hecho en el autobús, pero terminé haciéndolo en esta plataforma. Ha sido un verdadero proyecto y estoy muy contento con la forma en que salió. Tengo un poco más de trabajo que hacer en el interior. Un poco más de decoración y diseño, pero en su mayor parte, el interior está prácticamente terminado. Voy a pintar esto aquí muy pronto. ¿De qué color debería pintar esto? Entonces, házmelo saber en los comentarios a continuación. Entonces, al cruzar hacia aquí, tenemos mi baño. Y en el exterior de eso, usé un montón de paletas viejas para construir una especie de estructura de madera aquí. Lo cepillé en mi avión hasta obtener un grosor de 38 en lugar de tres cuartos. Entonces, es un poco más liviano. Le dio una mancha. No me gusta especialmente el color de la mancha. Pero, de nuevo, usé todo lo que tenía para construir esto, y realmente no me importó. Dejé que todo fuera solo. Entonces, este es parte del arte que creo. Un amigo mío imprimió esto en 3D en una máscara para mí, lo pinté todo, y puse un montón de componentes diferentes de motocicletas y diferentes autos y pequeñas piezas, y piezas aquí para darle esa sensación apocalíptica. En el interior, el baño. Nuevamente, estoy tratando de usar la mayor cantidad posible de materiales encontrados, objetos encontrados y cosas así. Utilizo una tienda de campaña vieja y oxidada de un viejo granero en el baño para las paredes. Está galvanizado, pero tiene un poco de óxido saliendo a través de él, por lo que le dio una apariencia muy agradable y una sensación agradable allí. Construí el plato de ducha con chapa galvanizada y simplemente le di forma. Ya sabes, al tamaño que necesitaba, le puse un desagüe y funciona muy bien. También tengo un inodoro de compostaje Nature's Head y funciona bien. Entonces, dado que este baño es un espacio realmente pequeño, seguí adelante y construí esta pequeña barra de cortina que se abre, y puedes sacar esta cortina, y eso cierra esta área para que tengas un poco más de privacidad allí. Lo bueno de la ambulancia es que tienen un paso para que puedas pasar del espacio del conductor a tu espacio vital con mucha facilidad. Es realmente bueno. Te detienes en una situación, ya sabes, durante la noche en un estacionamiento o lo que sea, en lugar de tener que salir de tu plataforma para ingresar a tu espacio vital, puedes simplemente caminar hasta el paso y estás aquí. Es bastante genial. Entonces, encima del paso, solo tengo espacio para guardar papel higiénico y algunas de mis obras de arte. En realidad, es una pequeña calavera que creé para uno de nuestros otros proyectos de autobuses que están en el taller. De todos modos, eso fue solo una muestra de prueba para eso, pero pensé que sería genial ponerlo aquí. Refleja el tema nuevamente. Aquí también tengo mi monitor para mi instalación solar. Tengo todos los componentes Victron allí, y esto monitorea todos los componentes en mi gabinete solar. Tengo 1640 vatios en el techo y tengo 600 amperios hora de batería. De hecho solo tengo 400 por el momento. Se me estropearon dos baterías, así que las enviamos. Entonces volverán y pronto tendré 600 nuevamente. Esta plataforma ha funcionado muy bien fuera de la carretera. Entonces, cruzando la cocina, tengo el área de mi estufa de leña. Construí el gabinete con un pequeño cubículo para zapatos, de modo que cuando entres por la puerta, puedas quitarte los zapatos y tirarlos allí. Almacena toda mi madera. En estas pequeñas cajas de madera de aquí, tengo cosas para encender fuego, leña, ya sabes, cerillas, y todas esas cosas buenas que hay allí, así que los mantengo adjuntos. Así que esta es la estufa de leña Grizzly Cubic Mini. Esto funciona muy bien. Te sacará de aquí si echas demasiada leña allí. Estuve en Nuevo México durante el invierno, el invierno pasado, y fue realmente genial estar aquí. El metal detrás de aquí es solo ojalata vieja para techos de un viejo granero que recogí. Y en cierto modo pinté los gabinetes para que coincidieran con eso. También puse aquí las mismas encimeras de metal galvanizado, de calibre 18. Pensé que sería genial para la situación del incendio. Ya sabes, esto se calienta bastante, por lo que desvía o refleja gran parte del calor. Mi pequeño interruptor de luz de allí, de hecho usé un cabezal de un compresor de aire viejo, y lo puse allí en lugar de solo una caja eléctrica normal. Le puse un atenuador a esa cosa, y eso atenúa las luces del disco. No soy un gran admirador de estas luces de disco. Son como a todo volumen en tus ojos cuando están encima de ti. Me gusta mucho esta tira de luces LED de neon. Estas cosas son realmente geniales. Cambian de color, rebotan con la música, ya sabes, todas las cosas que hacen los elegantes dispositivos LED hoy en día, pero dan más luz ambiental. Me gusta cómo se siente aquí, especialmente de noche. Y ciertos colores, por supuesto, lo hacen aún mejor. Entonces, vengo de una experiencia en la construcción de hot rods de alta gama, y muchas veces hacemos cabezas de cartel escultóricas allí, y quería traer esa sensación a esta plataforma también. Entonces, construí este tablero aquí. Alberga la iluminación y ese tipo de cosas. Lo construyó como una especie de nave espacial con los colores y todo. Pero hice algo un poco diferente para mis paneles de techo reales. Utilicé madera contrachapada de un cuarto de pulgada, reflectix, y lienzo. Y entonces agregué un poco de aislamiento adicional aquí. Y luego fui y arreglé un poco el techo para darle una sensación de cohesión aquí. Todavía necesito agregar algunos, ya sabes, marrones y algunos bronceados, pero ahora es negro desgastado y se ve muy bien. Entonces decidí vivir este estilo de vida solo por las libertades involucradas y todo eso, pero una cosa que no anticipé, fue salir a la carretera y encontrar verdadera buena fe en la humanidad. Sabes, suceden muchas cosas malas en el mundo, pero al viajar, conoces gente increíble. He tenido algunas averías importantes. Algunas personas simplemente se detuvieron, se detuvieron al costado de la carretera para ayudarme inesperadamente, y me invitaron a cenar a su casa después de la ayuda. Quiero decir, me han sucedido cosas increíbles en el camino. Hay algunas cosas realmente buenas por ahí una vez que, creo, sigues el deseo de tu corazón y comienzas a hacer algo que realmente amas. Es como si el universo conspirara para ti y pusiera a esas personas y cosas en su lugar para hacer de las cosas un lugar realmente fantástico para estar. Entonces, una de las cosas hermosas que encuentro al viajar. Entonces, bienvenido al dormitorio. Debajo de mi cama tengo un frigorífico arcón congelador y seco. Y construí este pequeño sistema de cierre aquí. En realidad, esto es de una rueda dentada trasera de un ciclomotor indio. Entonces, y de una manera de cerrar estos dos cajones. Con una pequeña situación tipo cierre. Así que todo lo que tienes que hacer es simplemente empujarlo y se desbloquea, y luego puedes abrirlo. Entonces de este lado tenemos el refrigerador y de este lado tenemos el congelador. Esta cosa tiene suficiente comida para aproximadamente dos semanas para una persona. Ningún problema. Ha sido realmente genial. El consumo eléctrico de esta cosa solo consume unos 70 vatios cuando está encendido y luego, por supuesto, se apaga durante 15 o 20 minutos y se vuelve a encender durante unos minutos y 70 vatios. Es lo máximo que esta cosa logra. Y encima del refrigerador, construí este cajón de 3 FFT. Bastante largo, pero este es mi cajón de calcetines y ropa interior y solo pijamas y cosas así. Aquí abajo tengo dos gatos que a veces viajan conmigo. Entonces, lo que hice fue construir una pequeña puerta aquí, pero en realidad es una vieja puerta de riesgo biológico que estaba originalmente en la ambulancia. Entonces pensé que sería una buena manera de reutilizar esto. Es donde arrojan los objetos punzantes, las agujas y todo eso. Además, las otras cosas las tengo debajo de mi cama. Tengo un tanque de agua de 100 galones aquí debajo. Entonces, tengo 100 galones de almacenamiento de agua dulce, lo cual es realmente bueno a largo plazo. Ya sabes, estando en el medio de la nada. Ha sido realmente genial. También tengo un calentador de agua debajo y mi bomba de agua está debajo de la cama. Entonces, principalmente solo cosas útiles debajo de la cama con un poco de espacio todavía para almacenamiento. Otra cosa que tengo debajo de mi cama es que puse este pequeño respiradero aquí. Y lo que eso hace básicamente me permite ver a través y ver mi nivel de agua allí con mucha facilidad. Entonces, al igual que todos los demás espacios de la ambulancia, pinté este espacio para que fuera diferente del resto. Quería que estuviera separado o individualizado, para que tenga su propia sensación. Entonces, lo alteré de una manera que pareciera viejo y crujiente, como un viejo muro de concreto, ya sabes, de algún lugar que tenía un montón de manchas y cosas por todas partes. Tengo una cama de tamaño completo aquí, por lo que mide 54 por 75. Duerme muy bien para dos personas. Es cómoda, es una espuma viscoelástica. Entonces, a los pies, aquí tengo algunos gabinetes superiores, y esto es básicamente para guardar ropa, mantas, cosas así. Tengo algunos juegos de mesa por ahí. Solo las pequeñas cosas te mantienen ocupado mientras estás de viaje. En el otro lado de aquí, tengo un altavoz Bluetooth. Tengo algunos libros y algunas otras chucherías en un cubículo aquí. De hecho, mi altavoz Bluetooth lo conecto a mi iPad, que normalmente dejo aquí para ver películas. Entonces, al final de un día o lo que sea, ya sabes, me divierto siendo aventurero y quiero regresar y simplemente relajarme. Puedo ver una película, encender el altavoz y simplemente sentarme aquí y relajarme. Sí, entonces, siempre he sido una persona creativa. No estoy seguro de cuál es el disco para eso. No sé por qué los humanos hacemos las cosas que hacemos. Pero una cosa para mí es que me encuentro en ese estado de flujo cuando estoy creando, y parece que todas las preocupaciones desaparecen. Ya no hay nada de qué preocuparse. Las ansiedades y el estrés de la vida simplemente desaparecen. En mi tienda, me permite ser bastante creativo. Hago mucha fabricación de metal, principalmente en escolares y esas cosas. Pero de vez en cuando hago algunos trabajos de diseño de interiores y cosas así. Sí, entonces, he diseñado mi vida para estar rodeada de salidas creativas, básicamente para superarlas de una manera feliz. Me permite entrar en ese estado de zona y olvidarme de todo lo que me rodea y simplemente concentrarme en lo que tengo delante. Y es realmente fantástico vivir ese momento en lugar de pensar en el futuro que ni siquiera está aquí y en el pasado que ya se fue. Gracias por ver el vídeo. Espero que te guste lo que viste. Y si necesita que lo ayude con alguno de sus proyectos en nuestra tienda, Dark Wolf Artisans, comuníquese con Transcenexist en mi Instagram y me comunicaré con usted para discutir algunos detalles y encaminar su proyecto por el camino correctamente. Muchas gracias. Nos vemos en el camino.